Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Mi mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará No conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté normal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, a mí es por la eternidad Cuando todo pierde sentido, tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor, no te apartes de mi vida Todo se puede soportar, solo si conmigo estás Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, a mí es por la eternidad Amiga, yo seré tu espejo Tú serás mi luz Amiga, cada día Tú serás mi guía Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, a mí es por la eternidad Amiga, es por la eternidad Amiga, es por la eternidad Amiga Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Mi mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, a mí es por la eternidad Cuando todo pierde sentido Tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor No te apartes de mi amor No te apartes de mi vida, todo se puede soportar Solo si conmigo estás Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amiga, yo seré tu espejo Tú serás mi luz Amiga, cada día Tú serás mi guía Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amiga Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Mi mirada bastará, para decirnos la verdad Solo tú me haces reír, como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Cuando todo pierde sentido, tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor, no te apartes de mi vida Todo se puede soportar, solo si conmigo estás Amiga 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 Querida Tan fiel y tan de amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amiga Amiga Yo seré tu espejo, tú serás mi luz Amiga cada día, tú serás mi guía Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amiga Mi amiga Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Mi mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté normal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Cuando todo pierde sentido, tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor, no te apartes de mi vida Todo se puede soportar, solo si conmigo estás Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amiga, yo seré tu espejo Tú serás mi luz Amiga, cada día Tú serás mi guía Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Mi amiga Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Mi mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Cuando todo pierde sentido, tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor, no te apartes de mi vida Todo se puede soportar, solo si conmigo estás Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ochoan de vayas Ochoan de vayas Ochoan de vayas Ochoan de vayas Vaya'as